Hola, gracias William. Muy buenas tardes. También un saludo a Wendy y a los amigos que nos sintonizan a esta hora. Así es, por segundo día consecutivo, pues los diputados han continuado con las consultas. Nos encontramos precisamente en el Centro Cultural Legislativo, en el Auditorio de la Pato, donde se están desarrollando pues estas reuniones o estas consultas que están realizando pues precisamente los diputados. En este caso ha sido con los miembros de la academia, con representantes de universidades, pero también con diferentes institutos jurídicos y de estudios en nuestro país, precisamente para escuchar la opinión sobre la propuesta que ha realizado el Ejecutivo, que como también lo miramos pues en notas anteriores, precisamente se está pidiendo que se coarten derechos constitucionales, tres en específico a los salvadoreños. Los diputados han dicho de momento que todas las opiniones pues están en contra precisamente de realizar esta acción y de mantener una cuarentena domiciliar obligatoria. Escuchemos. Pareciera que como que los 90 días que estuvimos en cuarentena no han tenido los resultados que se esperaban y entonces ante esa realidad creo yo que nosotros estamos planteando que se pueda hacer un trabajo en conjunto, como siempre lo hemos dicho, que venga a beneficiar a la población salvadoreña, pero sin restringirle esos derechos que por mandato constitucional se tienen. Nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de una cuarentena, pero una cuarentena que en realidad esté basada en criterios científicos para su aplicación, no simplemente tirar la gran redada de todo el país cuando no todo el país está en las mismas condiciones, porque eso es de gastar el recurso humano que es precisamente lo que le ha costado a este país. Bueno, este fin de semana cuatro doctores, ocho enfermeras que murieron, personal que se ha perdido con experiencia que se ha perdido y cómo se repone esa experiencia en medio de una pandemia que exige tanto. ¿A dónde están las barridas como lo han hecho otros países? Yo he visto, por ejemplo, el caso de Taiwán, el caso de Alemania, los países europeos, han sacado una gran cantidad de promotores sociales a hacer un barrido casa por casa en lugares rurales y en lugares urbanos, hasta encontrar al último contagiado, pero van hasta con el kit del tratamiento para la persona que está sintomática y el kit para la persona que ya está en una situación de gravedad. Bueno, y precisamente esta es la opinión que más están respaldando las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa, hacer cuarentenas o cercos sanitarios específicos en las zonas más afectadas. También se consultó al Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales y en representación, pues, uno de los abogados constitucionalistas que visitó, pues, este recinto fue el doctor Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y él hacía referencia también que en las peticiones que ha realizado el Ejecutivo en las cuarentenas anteriores no se ha respetado la jurisprudencia constitucional. La propuesta del Ejecutivo no cumple con las exigencias de la jurisprudencia constitucional. La Sala de lo Constitucional, en una sentencia del 8 de junio, dijo que para restringir, para suspender los derechos de esta manera tan generalizada a todo el país y a toda la población, debe sustentarse la petición en evidencia científica, en datos duros, en datos que le aporte elementos de convicción a la Asamblea Legislativa. Uno ve la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo y se basa en buena parte en suposiciones, casi que encorazonadas, y no, se dan por ciertas algunas cosas y eso serviría para fundamentar la propuesta, pero no se acompaña de la documentación empírica, verificable, científica, aportada por especialistas. Bueno, se cuestionó también el uso de la fuerza precisamente durante las cuarentenas domiciliares obligatorias y también el trabajo que realizó la Fuerza Armada, que dicen pues debería ser más de apoyo y no realizar pues este trabajo que hicieron de permanecer en algunas zonas del país pidiendo documentación a la población. También fueron consultados los rectores de diferentes universidades, uno de ellos fue la Universidad de El Salvador y también el rector especificaba que se necesita más respaldo científico para pues tener a ciencia cierta o saber a ciencia cierta precisamente qué acciones se deben tomar. Conocer en qué momento hay que aplicarla y si se va a hacer focalizada o no, focalizada por municipios o por zonas geográficas, pero también por actividades económicas. Creemos que una cuarentena generalizada no resuelve el problema, por cuanto hay actividades prioritarias, actividades indispensables que tienen que desarrollarse en el marco económico y no puede, o no podemos, o no se va a poder avalar una cuarentena generalizada. Bueno, y las consultas van a continuar en las próximas horas, precisamente todavía pues están agendadas más personas que vengan acá precisamente para dar su postura, dar su opinión a los diputados. También es importante mencionarles compañeros que han llegado precisamente hasta este lugar empresarios del sector transporte, recordemos que este día precisamente pues vence la ley que les da una compensación económica y pues precisamente ellos han venido acá para presentar su propuesta a los diputados en la Asamblea Legislativa, que de hecho pues va de una compensación de 600 dólares a los buses y de 300 dólares a los microbuses. Ellos aseguran pues que durante el plazo de un año precisamente necesitan esta compensación, pero además otras medidas económicas, otras ayudas que pudieran de alguna forma darle un apoyo, un respaldo a los empresarios que dicen se han visto serias dificultades debido pues a la pandemia por la COVID-19.